Porque la verdad ha salido mucha información oval de los jugadores nuestros que la verdad ya se están colando en muchos equipos, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta sección de rumores y fichajes porque ya los equipos están armándose ya y bueno, Real Sociedad es uno de los que le está llegando material. Y decía hoy un colega, es que Real Sociedad no es la primera opción para los jugadores, los jugadores se quedan esperando un llamado de equipo grande. Sí, exacto. Y cuando no encuentran, pues ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, solitos vienen, solitos. Vamos entonces, se habla que Mónico estaría regresando a la Real Sociedad mediante préstamo. Recordemos que Mónico corresponde al equipo de Potros de Olancho, pero se ha confirmado que estaría llegando a préstamo, llegaría la próxima semana. Me gusta mucho este jugador, lo vimos contra el Olancho de la temporada anterior. Mónico, me imagino que no tiene cabida en este momento por el combo que ha armado, el combo que ha armado. No, 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 el jugador es muy bueno. Le digo que me gusta mucho porque aparte Osval, que es un jugador de los nuestros, o sea, ya jugó en la Real Sociedad. De ahí salió Parolancho y hoy parece que se lo quieren prestar al equipo de la Real Sociedad. Me imagino que Vargas en este aspecto está muy contento porque le va a dar esa salida que necesita, como sabemos, el estilo de juego que tiene Héctor Vargas con sus equipos. Y de este Mónico, pues yo creo que no es la excepción. Me parece muy bien la llegada de este Mónico si se llega a concretar. Aunque aquí se habla de que puede haber sorpresas y lo esperan para la próxima semana. Bueno, ahí está el este Mónico, regresaría a su casa. Real Sociedad. Vamos con otros. Aquí está Rubilio Castillo. El delantero hondureño podría salir del ciclón azul para la temporada entrante. El Deportivo Cali quiere a Gaviete Catracho. Estaremos hablando con Rubilio Castillo. Estaremos presentando una entrevista donde él habla de este tema. Así es que apenas hasta ahora se ha estado analizando esta opción. Y al final creo que no se han logrado poner de acuerdo porque estamos a la expectativa, Osval, de lo que pueda pasar. Parece que no lo ve mal Rubilio Castillo de irse para el Deportivo Cali. Pero es cuestión de que se pongan de acuerdo juntas directivas con el representante del Deportivo Cali de Colombia. Bueno, ahí está Rubilio. Ojalá suerte para este hondureño. También Maynor Flores, el volante de contención, está... Está entrenando con la Real Sociedad. Sí, sí, sí. Sí, Mayron Flores que estuvo a préstamo en el Victoria. Es de España, pero no cabe ya para el doctor Salomón Nazar. Y parece que está muy cerca de llegar a un acuerdo con los aceiteros. Mayron está esperando la liberación por parte del Victoria, su último equipo. Imagínense, esos jugadores están llegando a la Real Sociedad. ¿Qué le parece? Bueno, Real Sociedad es novedad. Sí, sí, sí. Vamos con más rumores. Aquí está este, si es confirmado. Luis Santamaría. Luis Santamaría. Bueno, del Atlético Junior. ¿De acuerdo de Luis Santamaría? Parece que muchos jugadores del Atlético están emigrando también para el Juti Calpa. El Juti le dicen a este equipo allá en Olancho. El equipo que es el nuevo inquilino de la Liga Nacional. Y este Luis Santamaría, pues, al parecer se ha decantado por ir a este equipo. Así es que llega también, dice ahí, defensor del Honduras del Progreso. Dice, y que llega después de destacar con el Atlético Junior del Negrito de la Segunda División. Y eso lo miramos a este jugador. Sí, es muy bueno. Sí, muy bueno. Fue la estructura y bueno. Corpulento. Ya se convierte en refuerzo del equipo de Juti Calpa. Y bueno, aquí está el Toro Benguché. Pedro Tronclio confirmó que el Toro se convertiría en refuerzo del Olimpia para la apertura y la Copa Centroamericana 2024. Sin embargo, el club sigue trabajando para reincindir sus contratos. Sí, es que parece que el Toro ha tenido complicaciones con su equipo allá en Suecia. No le van a rivalidar su extensión y por ahí se ha complicado un poco. Pues bueno, bienvenido a la Olimpia. Ahí está Tronclio también confirmando de que es una posibilidad para ellos. Y la verdad que es un jugador que rinde con el equipo blanco. Ya lo conoce. Y yo creo que sería muy importante su incorporación por los torneos que tienen puertas ya el equipo de Olimpia. Tanto en este torneo centroamericano como en la Liga Nacional. Bueno, también vamos con otro jugador. En el caso del futbolista... Jeffrey Macías. Macías, este, pues ya también es parte del club deportivo motánico. Sí, dice ahí en una de las cosas que le prometió a su señor padre que jugaría en octavo. Pues ya lo cumplió. Lo que sucede con Jeffrey es que él estuvo en el proceso de jugadores menores del motánico y fue descartado. Y dice que terminó llorando, pero que le dijo a su padre, te prometo que jugaré en el motánico. Qué bonito, qué bonito. Mire, cuando usted se propone algo, Opa, lo logra. Y esta es una de las cosas que la verdad alabamos. Qué bonito lo de Jeffrey. Se puso las pilas, trabajó al máximo. Y hoy por hoy es una de las jóvenes promesas que tienen mucho que dar para el fútbol catracho. Lo ha demostrado con los lobos de la UPN. Y ya hoy por hoy, pues ya está amarrado con el Motagua. Cuatro temporadas, pero creo que va a seguir, por lo menos en esta, jugando con los lobos de la UPN. Vamos con más jugadores que también han logrado fichar con sus equipos. Tal es el caso de Jorge Cardona, que dejó el equipo de la Real Sociedad para regresar al tiburón que busca el regreso a la primera división del fútbol. Sí, después de su aventura acá en el Bajo Juan, pues ha retornado a Puerto Cortés. Este equipo del Platense, que no le quepa duda, que ya muy pronto lo veremos en primera división. Se está armando muy bien. Le han dado continuidad a sus técnicos, que eso es lo que siempre nosotros les decimos a los dirigentes. Y parece que han tomado las cosas en serio. Hoy sí, se está trabajando de manera más madura con la actual dirigencia del equipo Escualo. Y qué bueno por ellos que han estado haciendo contrataciones importantes. Vamos con más jugadores. Ese es el caso de Eber Alvarado, otro futbolista que está entrenando con la Real Sociedad. Eber, quien se convertiría en fichaje aceitero. ¿Ya es oficial? Sí, ya es oficial. Mañana el equipo tendrá un partido amistoso y parece que ahí va a ser el debut ya de Eber. Mañana. Contra el Sampdoria de Zonaguera, ¿verdad? Contra el Sampdoria. Ahí miraremos a Eber, sí. Eber Alvarado. Eber Alvarado. Este jugador lo convenció a usted en la Real Sociedad. Sí, sí, sí. Sí, me parece un buen... Un lateral izquierdo con mucha proyección al ataque y buen centro. La verdad que a veces... ¿No le gustó a esto? No sé, no sé si es que se le terminó su contrato porque lo que sí usted lo ha entendido es que Clifford llegó de Motagua a la Real Sociedad. Y no sé en qué condiciones y si todavía... O de repente Motagua, de repente Motagua es el que no está prestando. Sí, todavía no está llegando a Motagua. Bueno, pues... Clifford se va del Real Sociedad. Mire, un viejo conocido, Maynor Antunes, defensa central, que lo hizo también para el equipo del Atlético Junior del Negrito. Ahora le dan la bienvenida en el Juti, el nuevo inquilino de la Liga Nacional. Bueno, Maynor, que es un defensa central, también estuvo en la Real Sociedad de Tocóa, en Social Sol, el Atlético Junior. Y hoy, pues es ya oficial, le dan la bienvenida a Maynor Antunes en el equipo de Jutical. ¿Qué le parece esta incorporación de Maynor? Me parece bien que vaya a probar allá el Jutical. No, es que... Mire, Maynor tiene condiciones, tiene estatura, defensa central, recio en la marca. Nomás tiene que aprender un poco ahí de lo que el técnico le dé las indicaciones. Hoy por hoy en Uruguayo, me imagino que se va a encargar de eso. Y ha tomado bien, pues, la llegada al equipo es porque algo le han visto. Estos son los rumores y fichajes que hemos presentado aquí en el programa de deportes, en la plataforma de Sabá Multimedia. Así es que estaremos actualizando todos los días esta sección, la cual, pues, sabemos que toda la gente o todos los seguidores están pendientes. Vamos a continuar...